¡Soy el oficial Macuerno! ¡Tengo un 1031! ¡Yo lo atrapa! ¡Oficial Hux! ¡Y voy en persecución! Esperaba que rastreara una matrícula. Flash es una gacela al trabajar. Lo que necesites, él lo hace. ¡Alto! Todos son perezosos. ¿Qué? ¿Insinúas que por ser un perezoso no es veloz? ¡Flash! ¡Flash! ¡Mi rapidash! Me da gusto saludarte. Sí, es... un gusto. Oficial Judy Hopps, comisaria. ¿Cómo está? Estoy... muy... ¿Bien? Feliz. ¿Qué? Tú, tranquila. ¿Puedo... hacer? Esperaba que rastreara una... Por ti. Pues, esperaba que rastreara... Ahora. Pues, esperaba que rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. ¿Qué número... 2-9-TA... Buscas. 2-9-THD-03. 2... 9... T. H-D-03. H-D-03. D-03. 0-3. 0-3. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí. Ok. ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Qué tiene un... embarazo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no. Sí. Flash. ¿Qué? T. No. N. ¡Un camello con tres jorobas! ¡Embrazo! ¡Ok! ¡Ya entendió! Pasa. Corre. Si evitamos el tránsito, se... ¡es de noche!